Les decía, un buen día para Gareth Bale también. Adelante, Jared. Aquí vemos a otro jugador también que nunca se quitó la playera del Tottenham y nunca estuvo a gusto con la del Madrid. Sí, sí, exactamente. Pero es el momento quizás del renacer de Gareth Bale como esa estrella o tanto potencial que tenía justamente que nunca le vimos en el Real Madrid. Quizás un poco, Hernán, ¿no? Lo que vimos quizás en la última jugada espectacular en la final de Kiev. No, de acuerdo. Él estaba incómodo en el Real Madrid, no podemos funcionar sus condiciones, tuvo muchísimos problemas físicos. Mourinho lo va a recuperar, lo va a recuperar. Por supuesto, él tendrá que hacer su esfuerzo, porque no es que jugó, entró en el segundo tiempo y no en el arranque. Ya había pasado 15, 20 minutos. A los pocos minutos llega al centro de Reguilón, el cabezazo y el gol de la victoria. Por cierto, importantísimo para el Tottenham que lo coloca segundo en la Premier, segundo lugar, el equipo de José Mourinho. Pero lo de Gareth Bale, ya poco lo irá recuperando. Un Tottenham que tiene muchísimas competencias, los torneos de Copa, la Europa League, la Premier, tiene que estar rotando plantel. Había jugado el jueves pasado en Bélgica. Por lo tanto, va a tener minutos. Habrá que ver en qué condiciones está física. El problema de Gareth Bale ha sido física. El técnico lo va a respaldar. Y de la cabeza también, ¿eh? Y de la cabeza también, ¿eh? Pero él estaba bien de la cabeza. Lo que pasa es que Zidane es un tipo complicado, que lo cruzó con Zidane, cruza a alguien, le hace la cruz, no juega con él. Que vemos lo que está mostrando en Leverton. Carabelle tenía las cosas claras. Le pagan el sueldo perfecto. No importa. Yo soy empleado. Me voy a jugar al golf si no me quieren en el Real Madrid. Sí, pero lo único raro también, independientemente de todo eso que se llama Zernán, es que en el Real Madrid siempre sí estuvo lesionado. Y muchas de las veces, de verdad. Y acá, por lo menos, en este arranque, no parece estar lesionado todavía. Quizás por eso lo llevan de a poco. Hoy uno arranca, lo terminan metiendo, termina clavando el gol. El otro día también lo ponen de revulsivo. Pero ahí es donde se me hace raro, ¿no? Con el Real Madrid te lesionabas y acá, ¿no? Bueno, pero el Real Madrid, a veces, ¿cómo lo llevan? A veces le cambia la dieta. A veces los médicos le aconsejan otro tipo de ejercicio, otro tipo de entrenamiento. Y Jared sabe muchísimo de esto. Hay aspectos que a veces hay que cambiarle los comportamientos que tiene el futbolista. La mente es muy poderosa, ¿no? Y desde ahí evitar las lesiones. También dice eso, exactamente, claro, que la mente es muy poderosa. Y, por supuesto, que en el Madrid estaba incómodo. Muy incómodo. Porque él sabía que el técnico no lo quería. Pero más en el técnico, también desde antes de Zinedine, era un jugador raro. Un jugador que llega y no se quiere adaptar a donde está. Porque uno, cuando llega a algún lugar, siempre busca de qué manera encajas en el momento, ¿no? En el equipo, en la ciudad, en conocer. El idioma. Creo que nunca se preocupó por querer aprender español. No. No le importaba. Y si en cierto momento el técnico no te mete, pues bueno, tus compañeros te merecen el respeto también. Y tienes que apoyarlo porque estás en el equipo. Y porque si ellos ganan, vas a estar ganando tú también. Entonces, nada más me importa si juego yo. Y si no juego yo, pues bueno, chao, mejor me voy a jugar. Y ahí veo por televisión el resumen y yo me voy a jugar. ¿Jugar golf? Yo creo que no. Eso no es ser un compañero de equipo. Eso es simplemente importarte cuando tú estás en el equipo. Un profesional, ¿no? Y lo más curioso es que cuando se va Cristiano Ronaldo, que en su momento cuando contratan a Bale, aunque fuera otra posición y otro estilo de juego, decían, es el sustituto. El que viene a sustituir a Cristiano, ¿no? En determinado momento juegan los dos todavía un tiempo en el Madrid. Pero cuando se van, dicen, es el tiempo de Gareth Vell, de que justamente demuestre para qué vino al Madrid. Y resulta que lo único que demostró es que le importaba jugar más golf que ser el hombre importante y referente del Real Madrid ante la partida de Cristiano. Y no lo escondía necesariamente también. Y se le había un semblante totalmente distinto cuando lo veíamos con su selección versus cuando regresaba a entrenar también con el Real Madrid. Se fue a mitad de un partido de pretemporada de los merengues. Claramente su cabeza ya estaba en otro lado. Y Mourinho le tiene la confianza porque ha hablado maravillas de él en las últimas dos semanas también. Mourinho es inteligente para ese tipo de jugadores. Sí, sí, dijo ya, lo quiero ver volar tal cual. Y sí, ya le quiere poner alas prácticamente. Y hoy puede ser un día importante también para Gareth Vell. Que recordemos que en su regreso también fue un poco amargo con el equipo del Tottenham, que hoy realmente está sorprendiendo. Y The Special One seguramente está muy contento. Y nosotros también porque Hernán Pereira nos pudo acompañar hoy en esta edición de Fútbol Center. Hernán, muchísimas gracias. Hablar más de América, hay que dejarlo. ¿Cómo? Si faltan 25 minutos. No, qué manera de... Contigo me quedaría ya con Cristina, pero para aguantar a Dionisio. No, no. Qué manera de robar 25 minutos de programa y ya se va. Qué manera de robar. Yo soy como Gareth Vell. Soy como Gareth Vell. Pocos minutos, ¿eh? Voy a jugar al gol, muchachos. Y ustedes sigan trabajando. Gracias. Venga, disfruta tu domingo, Hernán. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en esta edición de Fútbol Center. Mientras vemos otros resultados también de la Premier League, el Wolverhampton, recordemos que arrancó esta jornada pegándole 2 por 0 al Crystal Palace. También el Chelsea goleando 3 por 0 al Burnley y el Liverpool también pegándole 2 por 1 al West Ham. Y la segunda derrota del Everton también, ¿eh?